¡Hey! Muy buenas a todos chicos, pues aquí tenéis la otra primera partida del juego Beyond Two Souls. Cuando estéis viendo esto ya tenéis subida la primera partida de The Last of Us, que he empezado con él. Y ahora vamos con Ellen Page, que aquí se llama Jody, es el personaje al que interpreta. Y la verdad es que la historia está muy bien de este juego. Ya sé que muchos de vosotros no tenéis este, por el hecho de ser una película interactiva prácticamente, en el que hay que jugar poco y simplemente dar a unos cuantos botones. Es lo que hace Quantum Dream, a mí me gusta muchísimo. Y sobre todo el nuevo juego que hemos podido ver el otro día en la conferencia de PlayStation. La verdad es que me ha encantado que recuperasen la demo técnica de cara, que presentaron hace unos añitos ya con el nuevo motor que utilizaban para PS3, pero ya el nuevo es para PS4, con lo cual se veía bastante bien. Y es muy probable que el juego se vea así, porque es lo que hace Quantum Dream, que cuida sus juegos muchísimo al detalle, la historia, personajes y todo. Así que tengo muchísimas ganas de ver ya un gameplay y saber un poquito más de la historia. Pero bueno, mientras esperamos, pues tenemos este juegazo, Beyond Two Souls, que me encantó. Y vamos allá. Acabo de recordar que puedes jugar también dos personas. O sea, uno manejando a Jody y otro manejando a Lente. No había caído yo en eso. Pensé que solo se podía jugar una persona, pero no. Se pueden jugar dos. Así que como yo estoy sola, pues vamos a hacer el modo solitario. Ya parece ser que se ha instalado porque lo tenía borrado. Y nada, nada. Solo, validar método de controlación de tu elección detectado. Vale, vale. Nada, no queremos esto. ¿Juego a menudo a videojuego? Sí. Poco, nunca había videojuego, ta, ta, ta. Pues, vamos a decir esta. No sé si es el modo dificultad o no. Pero bueno, vamos a decirlo. Nada, se guardan automáticamente los datos. Perfecto. La verdad es que es una maravilla. The Wanting Drink cuida tantísimo sus juegos que a mí me encantan. Hay que tener un poquito de variedad, hombre. No todo shooter. Ahí está. La verdad es que la historia te quedas... Tiene varios finales, ¿vale? Pero hay una cosa que es común en todos y que no caes. Hasta que lo ves y dices, ostras, pero si es verdad. No caes hasta que te lo cuentan. Nací con una extraña habilidad. La capacidad de ver lo que ningún ser humano ha podido ver en su vida. En mi cabeza está todo mezclado. Las imágenes, los sonidos, los aromas. Necesito recordar. Ordenar todo lo que ha ocurrido hasta este momento. Recordar quién soy. Si tuviera que contar cómo empezó todo. Debería empezar por aquí. Tremenda. El MPI, si es que es clavada, ¿eh? Te encontré a un lado del camino, en medio de la nada. ¿Ha habido un accidente? ¿Alguien ha intentado hacerte daño? ¿Qué te parece un nombre? ¿Alguien con quien contactar? Debes de tener familia. Amigos. Alguien que pueda decirnos quién eres. Hola. No hablas mucho, ¿cierto? Bueno, si no me ayudas, no puedo ayudarte. No vamos a ningún sitio. ¿Es una cicatriz? ¿Es reciente? Dígales que vuelvan. No tienen ni idea de a qué se enfrentan. Dígales que esperen a que yo llegue. Contacte con ellos enseguida. ¿Me oye? Tiene que detenerlos. Idiotas. Serán idiotas. Lo sé. Ya vienen. Un segundo. ¿Qué es lo que sucede? La joven que ha traído. ¿Dónde está? La joven que ha traído. La joven que ha traído. Jody, ¿pero qué has hecho? Pues así empieza chicos Jody es poderosa Ahora veréis por qué Y avanzamos un poquito Venga, el experimento Flashback Volvemos para atrás No me acuerdo qué parte era lo de la comisaría Pero más o menos por la mitad o así Aquí hay flashback y flash forward, ¿vale? Para adelante y para atrás, para adelante y para atrás Nos van explicando la historia de Jody Luego hay un momento que simplemente avanza hacia adelante Así que nada, comencemos Que ya vamos a A poder manejar a Jody Y ahora somos niña, ¿vale? Nos van a explicar un poquito Qué me pasa Recuerdo que los botones se manejaban un poco mal A ver si atinó esta vez Porque era un poco complicado, ¿eh? ¿Cómo ha dejado a la Barbie? Es que le he dado sin querer al botón Porque pensé que era La cámara Ahí está Vale Perfecto Esta es mi habitación Pero ahora vais a ver dónde estoy Ella puede interactuar con el medio Con los objetos y tal Y poco más hay que hacer O sea, ir moviendo Ir apretando botones Cuando nos va diciendo y tal Nathan Pues vamos a ver a Nathan No me acuerdo cómo se llamaba el actor Cuando me acuerdo os lo digo Pero también es conocidísimo Es una pasada Yo he visto cómo lo hicieron La captura de movimientos y tal La verdad es que se le ocurran muchísimo Últimamente los juegos, ¿eh? Qué guapa esta soy Gracias Jody Que ya voy, pesado Es aquí Mira alrededor Uy, que me es coño con la puerta Jody, por favor Por la puerta Vamos a sentarnos Vale Te vamos a poner esto ¿Te acuerdas de esto? Es como una corona Sí, señor Fíjate Si pareces una princesa Tranquila No te pasará nada Si me necesitas Estoy en el cuarto de al lado Es una paranoia Tío La historia en sí Es rarísima ¿Puedes oírme? Sí Tienes la opción De pulsar uno de los boteros O no hacer nada Y el juego nos elige por nosotros Vamos a intentar adivinar cuál has elegido Vale ¿Crees que podrás? Sí Venga Genial De acuerdo Vamos a probar Primera carta Vamos a ver ¿Cómo era esto? Ahí está Ahora manejamos al ente ¿Vale? Supuestamente Estamos poseídos O este ente Nos sigue No sabemos por qué Bueno, yo ya sí Pero a lo largo de la historia Lo vais a ir viendo ¿Vale? Así que Vamos a atravesar la habitación ¡Sas! Aiden 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 Vamos abajo Ahí está Vale Tenemos la estrella Este es Siguiente Bueno Ella creo que lo llamaba Aiden Pero bueno Me callo Me callo ya Que os estoy devolando Muchas cosas Vamos allá ¡Wupo! Está guay ¿Eh? El cuadrado Siguiente A ver Señora Que no lo veo bien Es la cosa esa rara Esto Muy bien Jody Vamos a probar Otra cosa En la mesa De la otra habitación Hay unos bloques De construcción ¿Crees que puedes Tumbarlos? Vale A ver ¿Cómo era esto Para interaccionar? Somos un ente No podemos tocar nada Supuestamente Ajá Ah era esto Mantén L1 Y ahora tiramos Para abajo Y lo soltamos Ahí está Ahí estaba Jejeje Qué guay A ver si Podemos mover La botella Mismamente Uy va La señora Se está acojonando Un poco Adiós Pobre señora También podemos interactuar Con los humanos Creo Uy espérate A ver La cámara afuera Vamos a acojonarlo Un poco más Si yo no soy Es Aiden Es Aiden Estoy loco Estoy loco Ya está Ya está Venga Venga Vamos a parar Pobrecita Vamos a ser malos La banda sonora También es muy Muy buena Creo que está compuesta Por Hans Zimmer Ahí os lo dejo Tiene cuatro canciones Creo Un poco más Y es una pasada Está muy 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 bien Pobre señora La he estado traumatizada Creo que me pasa un poco Está guay eh Cuando manejamos al ente A Aiden ¿No? Ha dicho que se llamaba Sí La embajada ¿Ves? Hemos avanzado ahora Pero nos faltan cosas Por ver atrás Entonces es un Flashback Y flashflow Flashforward Coña Que lo pronuncio Tómal Ahí va ¿Ya era esto? Madre mía Sí que adelantamos ¿Sí? ¿Quién es esta gente? Diplomáticos Políticos Ejecutivos Espías Lo normal en una embajada ¿Qué debo hacer Si algo sale mal? No podrás hacer Absolutamente nada Lo que imaginaba En fin Qué mal me caía este Lo más importante A ver si luego coincidís conmigo Pero este me caía muy mal Es Ryan Eso Ryan Siempre es un placer Quisiera presentarle A mi ayudante Elizabeth Ignoraba que la diplomacia Estadounidense Contara con armas Tan arrebatadoras El placer es mío Elizabeth Viejo verde Caballeros Les devuelvo a su anfitrión Hablamos luego Hasta luego Ryan Me odia Ha estado imaginando Mi cabeza en un stack Pero creo que tú le has gustado Sí Qué ilusión Sí, yo creo que sí Estrecharé unas cuantas manos Mézclate Busca un lugar tranquilo Ya sabes lo que tienes que hacer Embajador Cuanto me alegro de verle Venga, vamos allá Que vestido más chechi Llevo Vestido chechi Chechi Mirad el grupo Guau No, no entender No entender Creo que por arriba No puedo ir Me están vigilando Ryan ¿Qué haces ahí? Tengo que buscar un hogar Tranquilo Es que todo lo manejas Con los joystick Dependiendo una dirección O otra Lo manejas con eso Y luego los botones Que nos indican Ahí está Ay, qué mona Voy, por favor Qué divina Ostras Que tienen Para sentarse Fíjate Tiene hasta almohadilla Y todo El váter Venga Dios Yodi Estás muy nerviosa Tranquila Tranquila Hay un cuadro En una habitación Del piso de arriba Y detrás La caja fuerte Los documentos Que estamos buscando Están dentro Pero hay guardias Y cámaras Así que ten cuidado ¿Entiendes? Pues vamos allá Estoy poseída Ya No puedo Tirar para arriba ¿Qué? ¿No puedo subir? Madre mía Preciso Si estoy muy rato Poseída por Aiden Ahí está Le duele un montonazo ¿Vale? Vamos a buscar Por aquí, ¿no? Que creo que voy mal Aquí Pues aquí hay un guardia Con lo cual Puede ser muy probable Que esté por aquí Ajá ¿Este es el cuadro? No Creo que este no es Está conectado con ella De alguna forma Uy, aquí hay banderitas ¿Puede ser aquí? Ajá Con el retrato del jeque Tiene que ser Vale Vale Yo creo que es este, ¿no? Ah, ahí está Vale Uy, tengo que juntarlos ahora Debe de haber un interruptor Para mover el cuadro Sí Porque está A ver Un interruptor Un interruptor Un interruptor Aquí hay cosas Míralo ¿Qué es esto, tío? No sé No sé ¿Qué es esto? Una nueva bonificación ¿Eh? Esto no lo había dicho yo la otra vez A ver Aquí hay cosas, ¿no? Sí Aquí hay un punto Oh, qué mal manejo a Leiden, tío Ahí está Muy bien Uh Mierda ¿Va a decir ¿Y esto? ¿Qué está pasando? A ver O sea, que tenemos que apagar la cámara Primero Se ha quedado pillado como diciendo, ¿eh? ¿Qué está pasando aquí? Me viviré un poco inolzando No me acuerdo muy bien Cómo era esta historia Ajá A ver La seguridad A ver Um Ahora Vámonos Corriendo Antes de que se dé cuenta ¿Qué está? Ahí está Ahí está Muy bien Aiden Aiden Vamos Vamos, Jodie ¿Sabéis a quién me recuerdo? ¿Se habéis visto a los otros? A la mujer que Que es poseída también por los muertos y tal Cuando está así leyendo Que me da un chuco Tipo Max En Life is Strange Vamos Obre Esta nos ha pillado O nos va a ayudar Eh No me acuerdo de esto Lo siento Oh, no Pero no puedo ayudarla en nada Nos la ha quitado la tía Suerte No Vamos Vamos, Jodie Nos la ha quitado la tía Jodie, tía Toma un poco de agua Que estás fatal, eh No puedes No puedo Es que en mucho tiempo Manejando a Aiden A ver Componte un poco, tía Va a buscar al Raya Jodie, ¿estás bien? ¡No me toques! Quiero irme ya Vale Vámonos Nos la ha quitado los documentos La muchacha esta Malo, malo Mira, volvemos para atrás otra vez La fiesta ¿Volvemos a ser niño? ¿Puede ser? No, creo que no Un poquito más mayor Sí Somos un poco más mayor Mira, no estoy segura Quizá no debería entrar Jodie Llevas semanas Suplicándome ¿No te irás a echar atrás ahora? No conozco a nadie Igual me odian todos Y mira, este vestido Es horrible Lleva un flower powers Encima No Mejor vámonos Tú coge aire No tienes por qué asustarte Solo es una fiesta de cumpleaños Seguro que le caes bien a todos Será divertido Y tal vez hagas amigos Vamos Pues hala, venga Vámonos de fiesta Esta me acuerdo perfectamente De esta parte Es un libro de poemas de Pau Es una edición antigua Seguro que le gusta Ya No te preocupes Todo va a salir bien Te recojo a las 5 Diviértete Me acuerdo perfectamente De esta parte Creo que no voy a cambiar nada Fíjate lo que te digo De esta parte Creo que no voy a cambiar nada De momento No hemos tomado tampoco Ninguna Decisión Importante Pero bueno Hola, Jodie Pasa ¿Vienes o qué? Tengo que irme Pasa, Jodie No seas tímida Hola Jodie, ¿verdad? Pasa Estamos en el salón Hay unas amigas Y los tíos menos frikis Que encontramos ¿Ha traído un regalo? Guay Gracias Cariño, me voy ya Atiende bien a tus amigos Y no hagáis tonterías ¿Vale? Sí, mamá Lo que tú digas Qué pesada llega a ser A ver, chicos Esta es Jodie Está en la unidad 4 Con mi madre ¿La unidad 4? La sección paranormal Toma ya ¿Y qué hacéis ahí? ¿Dobláis cucharas? ¿Habláis con los muertos? Y cosas así No Fiesta, mierda Voy a por la cerveza Dios, echad las persianas Nenas, las velas Y Jodie, tú encárgate de la música ¡Volvámonos locos! ¡Qué tonta soy! Por favor ¡Qué tonta soy! Chan, 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 chan Nos encierran Tenemos una super lamp Para discoteca Venga, vamos a poner la música Que nos han encargado Que pongamos algo Eh... No sé qué poner Vamos a poner algo de rock Hombre Vale, así Mismamente ¿Qué más da? Ande, por favor ¿Me estás criticando a mí? Bah Tonta el culo Vale, a mirar la tele Esas imágenes reales A ver, no sé si puedo ir hablando Ah, que viene por la cerveza No sé si tenía que hacer algo aquí ¿Te apetece una? Sí La otra vez fui muy tímida Y eso no, no Vamos a soltarnos esta vez Jody, tía Qué mal mientes ¿Estoy abriendo otra? No, 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 no Madre mía Me he dejado como que una borrachera Yo sola ¡Mírala! A ver No sé con quién tenía que hablar Para que avanzara la historia Creo que es con el rubito Pero voy a ver por aquí Están riendo de mí, eh Se están riendo de mí ¿Quieres probar? Uy, qué Se ha girado ahí Venga Porrito para el body Es que la otra vez Fui muy tímida Y eso Y no Vamos a soltarnos esta vez No voy a cambiar Las decisiones importantes Como he dicho Pero de esto sí Un poquito Venga Vamos a dejarlo Porque Creo que Ya he fumado bastante Voy con un mareo ya No puedo hablar con nadie más Solo con el rubio, tío A ver cómo teníamos que seguir Para avanzar Ajá ¿Me tenía que sentar? Ajá Mira Ya viene el rubio Ya viene el rubio Hola Hola, soy Matt Jody, ¿no? Matt No te he visto nunca por el instituto ¿No sueles ir por clase? No Estoy en otro programa Con un tutor propio Es... Es un rollo Nunca puedo ver a nadie De mi edad Supongo que ya me he acostumbrado ¿Trabajas con la madre de Kirsten? Es que no le quiero contar la movida a esta Pero bueno Trabajamos en el mismo laboratorio Pensó que sería buena idea Que pasara el rato con gente de mi edad Así que... Aquí estoy Pues aquí nada Bebiendo Fumando No, lo voy a mentir En Nueva York Ah, si tú te tienes en cerrar Y también toco en un grupo Con unos colegas ¿Y a ti? ¿Qué es lo que te mola? Pues seguro que te parece un rollo Pero me gusta leer y... Los deportes El caso es que... No puedo salir de la base Y eso no me deja muchas opciones ¿Puedo preguntarte una cosa? A ver, Max Eh... No Preferiría no hablar de él Otra vez le conté la verdad Y la liamos un poco No No, ese voy Baile agarrado ¿Te apuntas? Baile agarrado Atención Venga Vamos a bailar con él Vale I'm mad I'm mad Ah, que tengo que moverme Vamos a bailar bien Va a ser volante de Mario Kart Me está tirando los trastos Ahora soy irónica Bueno, que frase tan típica Que frase tan típica Ahora le distantes Por favor, esas manos Quita de aquí ¿Qué estás haciendo? Eh... La otra vez me aparté Vamos a besarle Vamos a besarle A ver qué pasa Tienen que mejorar mucho En el tema de los videojuegos Lo de los labios Igual que los pelos Los labios también, eh Ay, ahora soy súper tímida Ay, le he besado ¿Ahora qué hago? ¿Ya te das cuenta, tía? Tío, tío ¿Por qué no le pedimos a Jodie Que nos haga una demostración De sus poderes? Qué buena idea Pagaría por verlo Anda ya Seguro que se lo ha inventado ¿Qué es a Jodie? Enséñanos lo que sabes hacer ¿Qué, Jodie? ¿Nos haces una demostración? No No, de verdad que no No, no tengo nada Que enseñar Ya os lo dije Es una trola Uy, qué mal me cae la japa A ver, gente Ha llegado la hora De comernos la tarta Y lo más importante Abrir mis regalos De hecho, la tarta Puede esperar Abriré los regalos Con amor, Jim Beso, beso, beso Oh, qué mono Seguro que son calcetines Ay, qué tonta es, eh Por pegarle con la mano abierta Un tanga Y seguro que te ayuda A buscarte un novio decente Mi futuro amante Quiere darte las gracias Por hacer su vida más Interesante Por favor Un tanga Un libro, tía ¿Sabes lo que es? Madre mía Qué incultura Qué tío Que tío ¿Qué se hace con las brujas? Se las quema A por ella Aiden Sal, Aiden Por favor Basta Parad Dejadme ir Más oscuras Si es que no Lo tenía que haber besado ¿Ves? Lo hice bien la primera vez Por favor Por favor Dejadme salir Por favor No me hagáis esto Quiero salir Por favor Por favor Dejadme salir Por favor No me dejáis aquí Por favor Dejadme salir No hay nadie fuera Pero pégale una patada Tía Que abres la puerta Fácilmente Qué asquerosos Aiden Sal Vamos Ayúdame Dejadme salir Por favor Ahí está Ya por fin Vamos Han metido contigo Tía No, eh Ahora lo que os digo Que no voy a cambiar nada O sea Me voy a vengar A saco Haciendo Aiden Ja 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 Idiotas Vamos a pegarle un lamparazo Porque no puedo Si no Ahora os acojonáis Ahora sí Ahora sí Ahora os acojonáis Ja ja Niñatos de mierda Toma Ja ja Eso le he tenido yo ganas Le tenía ganas A lo de gafa No nos asustas No nos asustas No nos asustas con tus truquitos Jody ¿Me oyes? Me estáis acojonados Estáis acojonaditos Tengo miedo Tengo miedo Sacarla Joder Tengo miedo Toma Por idiota Ja 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 Quiero despertar ¿Dónde vas? Tú ¿Dónde vas? ¿Qué coño está pasando? Y esta se ha desmayado Y todo ¡Socorro! ¡Socorro! Tú Asqueroso Por llamarme guarra Ay socorro Que me ataca un ente Venga ya hombre Toma Por idiota Están todos Envallados Tío Que débiles Tú A ti te tengo Unas ganas Bonita A ti te tengo Unas ganas Por idiota Toma Por idiota Venga Vamos Hemos dejado Caos A no sé cuántos ¿Eh? A dos ¿No? Venga Están girando al triángulo Y no me deja No puedo hacer más ya Espérate Si es que quiero irme ya ¿O tengo que acabar con todo? ¿Tengo que acabar con todo ya? Pues ahora Venga Acabemos con todos pues Tú Por idiota Ven aquí bonita Tú te la has buscado Si 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 Vale pues tenía que dejar cabo a ese Ostras Va a venir la madre Y va a decir ¿Qué? ¿Qué has hecho? Está un poco caos Vámonos Hombre Vámonos De aquí corriendo Yo no quiero saber nada Yo me tenía que vengar Lo siento mucho Por idiotas Metérse conmigo ¿Qué se le ocurre? ¿A quién se le ocurre? Bueno pues volvemos Otra vez más atrás todavía ¡Venganza! Yo creo que la otra vez No me pasé tanto Ahora sí Ahora sí A la gafas le he tenido unas ganas Le he tenido unas ganitas Me manejo a Aiden primero Ah sí Es verdad Me acuerdo ya de esto Eh no No me alejo No me alejo Esta es mi madre Mamá ¿Dónde me traes? Venga Una vez que le vemos a este Lo buscaré como se llama el actor Es que ahora no me acuerdo Mi nombre es Nathan Nathan Dawkins He pensado que estaría bien Que charlásemos un rato Para conocernos mejor Eso sí Te parece bien Claro Venga Hacemos esta parte Y ya creo que corto el vídeo No sé cuánto voy a tardar Pero bueno Más o menos está Voy bien de tiempo Jodie Mi trabajo Es estudiar Sucesos extraños Y luego explicarlos Como Todo lo que pasa a tu alrededor ¿Vale Jodie? No digo nada Como me da igual lo que me estés contando Tienes amigo invisible ¿Este amigo lleva mucho tiempo contigo? No lo sé ¿Desde qué naciste? No lo sé ¿Es un fantasma? ¿O el espíritu de alguien que ha fallecido? Yo qué sé Es que si os cuento algo Si doy a las otras respuestas Os pueden Os pueden contar un poco de la trama Y no quiero Así que Sí Fijaos en la foto de abajo Solo os digo eso En la foto que tiene ahí en el despacho ¿Eh? ¿Y qué tengo que dibujar? Ah, vale Lo dibujo ahí Perdón Que creo que le he dado al micro Ala Tiene el brazo lleno de arañazos La niña Ala Toma Toma tu dibujo Véndelo Que eso le llaman arte Lo que quieras Tío A ver Este ser es tu amigo Y está conectado A ti Mediante una especie de cordón ¿Está aquí ahora? ¿Puedes pedirle que haga algo? Siempre está Conmigo Sí, venga Vamos a enseñárselo A ver Ahí está Cualquier cosa ¿Qué más da? Ostras ¿Por qué todo el mundo se asusta? Si es muy majo Aiden ¿Tú Le dices lo que debe hacer Y entonces lo hace? Aiden No me obedece No obedece a nadie Es como un león En una jaula Estamos unidos No se puede escapar Y por eso se enfada Pero no es culpa mía Yo también quiero que se vaya A veces me da mucho miedo No veis el brazo Es que los tiene todos a baño No Fueron los monstruos ¿Eh? ¿Qué monstruos? No me acuerdo yo de los monstruos ¿Qué monstruos? ¿Eh? Ostras Me quedaba así un poco Diciendo que monstruos tío Bienvenida a la CIA Vale Ahora se explica Por qué estaba con el Con el otro En la fiesta esa Lo voy a ir cortando aquí Vale Ahora lo veis Pero Lo voy a dejar En esta secuencia Porque es que me meten En la CIA Aquí vivirás Los próximos tres años Empezarás a entrenar A las cinco de la mañana Segundo Que alegría de cuarto Bueno chicos Pues lo voy a dejar aquí Mucha gente lo criticó Por eso Pero vamos a ver ¿Qué compráis? Un juego a ciegas Ya sabéis que la compañía Trabaja así Se mostraron gameplays De hecho había una demo Y todo para jugar Y luego va la gente Y lo critica porque es así Perdona El juego es así Si no te gusta No te lo compres Es que no hay otra A mi me gusta Porque además Es otro Otro género más Que Diferente Que no es el típico Subten Y no como los juegos Que hay ahora Que son todos medio iguales Cambiando un poco la temática Entonces a mi A mi si que me gusta Y eso Quanti Dream Cuida muchísimo Los juegos Los detalles Fijaos como se ve Y es en PS3 No se ha confirmado nada Pero yo creo que va a salir Una remasterización Seguro Y me apostaría Que también Irá incluido El Heavy Rain El Heavy Rain Tengo yo muchas ganas De que De que lo veáis Tengo la primera partida En el canal subida Pero no se si jugarlo La verdad Porque es que Me encantó ese juego Ese si que me lo he pasado Más veces Además Que tiene Uff No se cuantos finales Diferentes tiene ese juego Dependiendo de lo que vayáis Haciendo con cada personaje Son 4 los que manejamos En Heavy Rain Y dependiendo de lo que vayáis Haciendo Tienes finales Completamente distintos O sea Yo no se si tenía unos 20 O 30 No lo se Es una burrada Este tiene menos Tiene como 3 o así Más o menos Pero Pero el otro tiene una burrada Y la verdad es que Está igual de cuidado Y en PS3 Y eso que hay Unos cuantos años de diferencia Pero ya veis como se luce este O sea Que es que El nuevo de cara O sea Debe ser una pasada Detroit Que se llamaba el nuevo Tengo muchísimas ganas de verlo Pero bueno De momento estamos con este Con Jody Ya veis que estamos poseídos Por un ente Que se llama Aiden O ella lo llama Aiden No se sabe Yo ya no sé Quién es O qué es Y no os lo puedo contar Evidentemente Así que nada chicos Like si os ha gustado Dejadme en los comentarios Todo lo que queráis Ya sabéis Y nos vemos en la siguiente parte Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!